37 personas entre habitantes y funcionarios de la alcaldía de Calarcá para todos participaron de un nuevo convite, esta vez en la vereda Guayaquil Alto, arriba en el sector de la finca La Granada. Y está quedando bien, se está trayendo buen material para poder darle mejores condiciones al terreno. Los que están aquí, ellos son habitantes de aquí de la vereda, trabajadores de lo que son la infraestructura, alcaldía, todos en conjunto. La maquinaria iba a la cabeza del grupo de campesinos quienes regaban el material para tapar los enormes huecos que por décadas han estado ahí. Tenemos la comunidad reunida, todos colaborando, de todas maneras, doctor Balcero, el agradecimiento, la gratitud de toda la comunidad. Agradecemos al alcalde que se acordó de nosotros porque de verdad teníamos esta carretera muy dañada. Hay veces se sube uno a los carros y uno ya piensa que se va a voltear, entonces de todas maneras estamos muy agradecidos y le agradecemos mucho y que Dios los bendiga. Todos quedaron contentos pero seguirán trabajando en la arrocería y la limpieza de cunetas para mejorar la movilidad y la salida de los productos perecederos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!